Simpatía Así es Bueno, Pato, tema del día, ¿qué tenemos hoy? Tema del día, esta lluvia está para Especial para Especialmente para Bueno, acá tenemos gente, por ejemplo, Nico, dice Especial para dormir y escucharlos Ah, bien, me gusta, muy bien Nico Nico Antunes Ah, muy bien, muy bien, muy bien Especial para dormir y escucharlos Me parece genial ¿Y vos por qué decís que está especial la lluvia? Para mí está especial para la torta frita Bien, típico El mate y la torta frita Típico, cae dos gotas de agua y la persona ya piensa en el reviro En la torta frita Sí, 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 es muy típico Sí, pero el reviro, no sé, el reviro a la noche Por ahí con huevo, ¿viste? Pinta un reviro con esta lluvia Igual es una lluvia con humedad También, ¿viste? Es el plomo Una lluvia con mucho calor, ese es el tema Porque ahí quiere decir que va a seguir la lluvia Ya empezamos casi prácticamente el mes de marzo Dentro de un par de semanas Y ya empiezan las lluvias Y marzo es lluvia a pleno, ¿viste? Exacto, así es Así que bueno, arranca el 11 de marzo Y empiezan las lluvias a aparecer Las lluvias Las lluvias Pará, porteño trucho Porteño trucho Ah, bien, me tengo que ir Tengo un vuelo a Buenos Aires pronto Acá me dicen reviro contigo ahí Bien, me gusta También, pero es cierto Eso ya más para la noche Porque como que 3 de la tarde 3 y media de la tarde Es medio que complicado A no ser que nos hayas almorzado Y almorzas eso Sí, puede ser También puede ser No es mala idea tampoco te digo La verdad que está especial Así, pero lástima que es la humedad, ¿no? Sí Pero un clima así lluvioso Un clima lluvioso así Está especial para el mate Mirar en la tele En la cama Tranqui Pasa que levantó mucho la humedad también Es como que da un calor bastante importante Como que estás transpirando un poquitito Como que se nota Pasa que tenemos buena maquilladora en el canal Pero sí, estamos transpirando un poco Capaz que prendamos el aire nomás Y prenderlo nomás Porque como que está Como que nos vamos a desmayar en cualquier momento No sé si tanto, pero Mirá que yo me ¿Sabes lo que almorcé hoy? A ver, contame, contame Si o si necesito el ventilador Hoy prepararon un boli-boli La mamá de Abril, nuestra compañera, Luli Me preparó un boli-boli espectacular Qué rico No sabés lo que era Era para comerte unas dos o tres veces Pero decís, no Estoy en casa ajena Decís, hoy O sea, te da Contaba las bolitas Querías más Claro, quería, pero dije, no Vamos, tranqui Claro, rescatate, no Lo que tienen ese tipo de comida Son que te llenan el momento Pero después te agarra hambre Una lija te agarra Tipo cuatro o cinco Sí, tenés hambre, ¿verdad? Sí, 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 pero